Y no han salido más que en el vecindario, pues no tienen... Y lo de la sala, pues es un museo. La sala ya termina siendo la cocina, la sala todo ya termina siendo un desastre. Pero bueno, están en la casa, hay que entenderlo, hay que tener paciencia. Y eso es lo más lindo. Ahora ya no los veo cuatro horas como antes cuando estaba en afuera, los veo siete horas corridas. Y a mi esposo también. Y se te vio la emoción cuando los viste. Así que gracias, Sacha.